El programa de iluminación que se lleva a cabo en todo el territorio nacional llegará a esta ciudad de San Francisco de Macorís en los próximos días, donde la Unidad de Electrificación Rural y Sururbana iluminará las periferias de centros educativos nocturnos, contribuyendo de forma significativa con el desarrollo y tranquilidad de las personas. Así lo expresó este miércoles el representante de la UERES, Manuel Morel. El programa de iluminación Rural y Sururbana, NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.